Si es un programa que directamente se maneja en lo que tiene que ver de nuestra estrategia de convivencia de seguridad ciudadana en donde la ciudadanía nos colabora entregando esas armas que tienen en sus casas primero porque pues son armas que muy probablemente donde sean mal usados o manipuladas de mala manera van a coccionar accidentes a las familias y segundo porque pues esta campaña hace que nosotros les entregamos de alguna u otra manera alimentos se denomina entrega tu arma por alimento o armamento por alimento en donde pues el departamento de policía norte de Santander ha liderado en todo lo largo y ancho de sus municipios esta campaña ya ha sido muy bien recibida en la oportunidad, en esta última oportunidad fueron entregadas 230 armas entre escopetas, revólveres, tramperos los cuales pues el proceso que nosotros hacemos es fundir estas armas en un horno y estas armas pues se convierten en tapas de alcantarillas, se convierten en herramientas, en asadones, en palas, en picas obviamente pues esto agradeciéndole a la ciudadanía la acogida que ha tenido este plan que pues repito es de prevención para la utilización de esas armas en cosas ilegales